Bien, entonces, vamos a conocer algunas de las noticias del día. Ya les dije lo del juicio político de la Cámara de Cuentas, aunque ayer entrevistamos a la diputada perremaísta Soraya Suárez. Así es. Y ella decía que se estaba haciendo contactos para ver si se lograba la mayoría. Es que son 127 diputados y el PRM tiene 98. No, lo que pasa es... Que los otros grupos no lo van a apoyar. Que no van a conseguir... ¿Cuántas veces no se ha negociado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para muchísimos proyectos? No, no, todas las veces, todas las veces. Además, le quedan días la legislatura actual. Perfecto, ella lo sabe. La esperanza que tienen es que sesionan hoy, mañana y el jueves. Y en alguno de esos tres días aspiran a colocarlo en la agenda. Pero antes, ayer lunes, al mediodía, tendrían una reunión con los voceros de cada partido y, digamos que el bufete directivo de la Cámara de Diputados para procurar llegar a algún consenso. Pero hay diputados, Carlos Manuel, en los partidos de oposición y en el oficial, que están disgustados con sus organizaciones porque muchos no lo van a poner a repetir. Entonces, esos pueden crear el tema y crear la mayoría. Lo que faltaría sería el liderazgo para buscar esos votos. Puede conquistar 29 diputados. Puede, vamos a decirlo, comprarlos para no estar poniéndolos bonitos. Comprarlos, no. En el ejercicio político nuestro no le busquemos otra cosa. Puede comprarlos, puede negociar con ellos. Ayer hablábamos con la diputada aseguraba que adicional a los 98 del PRM ya tenían a su favor algunos partidos aliados y que esos podían sumar unos 10 más. Es lo que la diputada establecía. Estoy aquí repitiendo sus afirmaciones. Con esos 10 adicionales, el número que queda restante para convencer a la oposición es menor. Y entonces, en esas aspiraciones es que ellos se encontraban desde ayer hasta hoy para poderlo colocar en agenda. ¿Qué cosa que no ha pasado todavía? 108 para 127, le faltarían 19 todavía. Pero es menos que 29. Sí, pero 19 es una cifra significativa, como quiera. Sí, sí, sí. Pero están ahí. Ah, están ahí. Ahora, ¿qué gran interés puede tener el PRM como para que compre diputados? Si es que tiene ese partido dinero para comprar o el gobierno. Digo, yo he dicho compra, porque ese es el mecanismo. Eso es para no ponerlo. Porque hablan de negociar. Esa era la práctica de comprarlos. Pero ahora no se sabe. Eso significa que se compra y se vende. ¿Quién tiene esa facilidad de poder invertir, de colocar 100 o 100 millones? Gastar dinero en su corrupción. Además, ¿qué gran interés tiene el gobierno o el PRM en que se apruebe este juicio político? ¿Cuál es el gran interés? ¿Qué le va a significar eso? Se tiene la mayoría... No le va a ganar votos. No le va a dar votos. Después de pasar el tramo de la Cámara de Diputados. Se siente un precedente social en el que se supone se está tomando acción sobre denuncias tan graves. Pero eso en términos de votos quizás no signifique nada. Bueno, yo misma como ciudadano lo valoraría como positivo y asumo que una ciudadanía es responsable también. Que un partido oficialista propicie el juicio político que todos deseamos ocurra. ¿Quiénes sabemos de la existencia de una Cámara de Cuentas? Que no somos la mayoría. Pero votamos y de igual forma tiene incidencia. Yo no estoy de acuerdo con el juicio político. Yo no estoy de acuerdo. Pero eso no va a resolver nada. No estoy de acuerdo con eso. La medicina que se quiere aplicar es peor que la enfermedad. Pero es que está estancado eso. Bueno, porque que se destanque. Hay que hacer algo para modificar la ley orgánica. Ah, bueno, pero eso pudiera tomar... ¿A qué le corresponde? A senadores y diputados. Eso pudiera tomar... Ahora, después que se destituyan, ¿qué se va a hacer? O sea, y para pasar el tramo de la Cámara de Diputados es lograr los 127 votos, afirmativos que favorezcan el juicio político.